Ay, tú no tienes corazón Por las cosas que me haces Creo que se acabó el amor Que tú tanto me juraste Ay, tú no tienes corazón Por las cosas que me haces Creo que se acabó el amor Que tú tanto me juraste ¿Qué fue lo que hice yo? Que he ofendido tu carácter Se te nubla la razón Pero tú eres culpable Y yo tampoco lo soy Pa' que vivo tolerante De que te llenaran de cosas Que fueras celosa y a no tan amable Y yo confiado en la vida Creí en la mentira Y ni a quién reprocharle Y yo confiado en la vida Creí en la mentira Y ni a quién reprocharle Han hecho un injugio con Cristo Tendiendo un cariño Para aparentarme Y como fui de vivir conmigo Eso se han valido No más que engañarme Me vieron llorando Eso se agarraron Me vieron llorando Eso se agarraron Oye, Rosy No pares de todo Mándale, vaya Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Yo no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Me pusiste a escoger Entre tu amor y mi madre Y yo creí en estar bien Me pido menos por tu parte Pero Lilia y ella también Pero de mí desafiarte Aunque pensé de una mujer Cuando quiere a un hombre Quiere a su familia Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero la tuya Y tú odias la mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Ya perdí todas las partidas Que hoy en adelante Soy menos que nada Me vieron llorando Eso se agarraron Me vieron llorando Eso se agarraron Me vieron llorando Eso se agarraron Me vieron llorando